Hola, me llamo Lola Coello y hace dos años que vivo en Holanda. Ahora mismo estoy trabajando para una empresa de moda, diseñando colecciones preta porter para mujer y también trabajando para mí, para mi propia empresa, en el mundo de las novias. Tengo mi taller en casa, así que no me tengo que mover mucho para trabajar y os quería enseñar el proyecto en el que estoy trabajando, que es una colección de novias. La presentaré en la Feria Internacional de Dusseldorf en junio y bueno, es importante porque quiero que me conozcan como diseñadora de novias, después de haber sido tantos años diseñadora de mujer preta porter. ¡Gracias! Hoy ha amanecido un día espléndido, que son muy pocos en Holanda, así que vamos a aprovechar. Hoy es el día Koningsdag, es el día del rey, es la fiesta más importante de Holanda y a los holandeses les encanta celebrarlo y bueno, hay conciertos en las calles y mercados y hay muchísimas cosas. Hoy os voy a enseñar un pequeño mercadito. Estamos aquí tomando una cervecita con una amiga, ella es Laura y el sábado que viene tenemos una fiesta en Amsterdam y bueno, hay un tema, el tema es Dinastía, la serie famosa y bueno, vamos a pensar en algo, en algún disfraz o algo. ¿Qué vas a usar? Por suerte aquí en Holanda hablan todo el mundo inglés, entonces si tú hablas inglés puedes perfectamente trabajar y comunicarte con todo el mundo. Al mismo tiempo es un problema a la hora de aprender holandés. Como ya hablas inglés pues tienes menos prisa en aprender holandés, pero el holandés o las empresas holandesas aprecian que hables el idioma de ellos. Bueno, después del mercadito vamos a sentarnos y aprovechar un poco el día y os quería presentar al que me quita todas las penas y ahora tengo a este peludo.